Todo sueño tiene un origen, un inicio y un proceso. Acompáñame a conocer donde nace este gran sueño, los pinceles de Bernardo Vázquez Cosmetics. Desde pequeño me gustó dibujar y pintar lo que veía, lo que imaginaba y así plasmarlo en un lienzo. Cuando entré al mundo del maquillaje aprendí a utilizar las brochas, pero algo me hacía falta para llevar mi creación a un punto más artístico, que es mi origen y mi meta. Encontré en los pinceles de arte la oportunidad de maquillar de una manera diferente y aplicándolo a mi trabajo me di cuenta que tenía que cubrir esa gran necesidad de alguna manera. Los pinceles de Bernardo Vázquez Cosmetics me dan la oportunidad de compartirte mi forma, estilo y visión del maquillaje, plasmándolo de una manera más artística, como si estuvieras haciendo una pintura al olor. La forma, el tamaño, los materiales y el cuidado en su fabricación hacen que cada uno de los pinceles de esta colección te hagan llegar a lugares con tal precisión y te den un efecto diferente a la mayoría de las brochas que existen. Cada pincel tiene un diseño preciso y con la finalidad de que tu maquillaje se haga arte, lo trabajes como arte y lo perdures como arte. Atrévete a ir más allá de tu talento y conoce esa nueva colección. La obra de 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 la obra Gracias.